Durante el encuentro se presentaron fragmentos del capítulo 2 de la serie norteamericana, The World with Cuba, así como las intervenciones de funcionarios y de destacados productores agropecuarios, cuyas actividades han sido seriamente golpeadas por el bloqueo norteamericano, que ha impedido la llegada, entre otros, de fertilizantes, bioplagicidas, piensos, así como la reposición de los equipos y obsoletos. También fueron expuestas las trabas impuestas desde Washington para evitar que muchos de los granjeros norteamericanos interesados en comerciar con Cuba puedan llevar a feliz término las transacciones pactadas o por pactar. En el encuentro virtual internacional contra el bloqueo financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, dedicado en esta ocasión al sector agrícola, el doctor Dennis Di Santo, profesor de la Universidad de Pensilvania, denunció la crisis en varios sectores lecheros de Estados Unidos que pudiera resolverse con el suministro a Cuba de leche, mantequilla y queso, entre otros productos, algo que impide las trabas del bloqueo. El encuentro lo resumió Sandra Giselle Ramírez, directora de Norteamérica en el ICAP. La próxima edición del 17 de febrero se dedicará al deporte. A todos ustedes que aman y defienden a Cuba y que no descansan en la lucha contra la criminal política de agresión de Estados Unidos hacia nuestro país, les trasladamos el más profundo agradecimiento. Solo la fuerza de esa amistad y de ese amor será capaz de derrotar el bloqueo. Richard Richards. Gracias.